hola amigos como están acá estamos nuevamente venimos arrancando el taller y actualmente queremos sacarle a ustedes un tips no menor que creo que te va a servir bastante estamos en un periodo con lluvia hoy día es veranito de san juan por lo tanto tu vehículo gran parte de la amortiguación está dada por caucho por goma un tips muy importante para que lo consideres trata de pulverizar el chasis inferior estamos hablando de acá tenemos las vialetas si te fijas la estructura son de goma acá tenemos el terminal de dirección también si te fijas las puntas también es goma acá tenemos el terminal del eje también está cubierto con un fuelle que también es de goma y hacia arriba también va a ver que tenemos el amortiguador y la punta de arriba está lo que es una casoleta por lo tanto todo esto está digamos con el uso con la lluvia después viene el sol la temperatura se seca y tiende a resecarse por lo tanto es malo y tú vas a ver que cada cierto tiempo el auto va a empezar a crujir ese es el tema de que hoy día te queremos dar este tips para que tú lo evalues que se hace tú vas a una bomba en este caso lo vamos a hacer nosotros se toma digamos un nosotros tenemos línea de aire acá en el taller tanto con la pistola eventualmente hay aditivos que son hechos para el chileno generalmente ocupamos aceite quemado eventualmente un poquito más de líquido y con eso tú empiezas digamos a pulverizar no te preocupas acá 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 esa es un poco la idea bueno que más que decirte lo que necesites repuesto todo lo que sea para tu vehículo visítanos www.maxnevel.cl seguimos trabajando en este caso para ti créenos que estamos súper contentos visítanos por youtube suscríbete dale el dato a tu amigo estos tips que te estamos dando son para ti son efectivamente para que te vaya bien y puedas mantener la vida útil de tu vida nos volvemos a ver pronto un abrazo con un bello si y Gracias por ver el video.